En el año de 1968, el alcalde Jaime Tobón Villegas recibió el aval del Consejo Municipal para ejecutar la idea de construir en la ciudad el Palacio de Exposiciones. Solo hasta el 31 de mayo de 1971 se constituyó la sociedad que tenía como finalidad la realización de ferias, exposiciones y convenciones de todo tipo. Para su construcción, el Gobierno Nacional aportó 10 millones de pesos y la construcción se culminó con un crédito realizado por varias corporaciones. La apertura del recinto se realizó en agosto de 1975. Estaremos con nuestros primeros 50 años evocando la historia de don Jaime Tobón Villegas, quien siendo alcalde de Medellín en 1968, viajó a un evento en Ecuador y allá dijo quiero para Medellín un espacio como este, regresa a la ciudad, convence al Consejo de Medellín y se concreta la iniciativa el 31 de mayo, siendo en ese entonces alcalde de Medellín Álvaro Villegas Moreno. Durante estos 50 años, Plaza Mayor se ha convertido en un referente del turismo para la ciudad al acoger importantes eventos de talla mundial, entre los que se destacan eventos de las Naciones Unidas, el Foro Urbano Mundial y la Asamblea de la Organización Mundial del Turismo y diferentes encuentros de ciudad que hacen figurar a Medellín como un referente en organización de eventos. Plaza Mayor definitivamente en estos 50 años ha sido uno de los principales referentes del conocimiento y de los negocios en Medellín y Antioquia. Con los 50 años de la entidad en la reciente Asamblea de Plaza Mayor, se tomó la determinación de renovar la Junta Directiva e incluir miembros cercanos al turismo. Es así como llegan dirigentes como la directora del Buró de Medellín, Sandra Jaguar, Eleonora Betancur, directora de la ASI y Sergio Roldán, secretario de Turismo de Antioquia, entre otros, quienes llegan a ayudar a la entidad en la recuperación pospandemia que llega con la reactivación de los eventos de la ciudad.